¿Tenés forma como de ubicar temporalmente cuándo comenzaron los dolores? Porque se comentó en algún lugar que fue cuando empezó el asunto de bailando por un ciudadano. Que ahí empezó, fue el arranque físico de él empezó ahí. Yo no seguía su vida farandulesca, no sé cómo se llama esta cosa, yo no era el amigo de la fama. No sabemos tampoco nosotros. Pero creo que... Con el bailando, con la exigencia artística que llegó a lo más alto. Ahí quería llegar. Era la figura principal del programa más importante de la televisión argentina. En su momento había llegado a eso. Es más, llegó a imponerle hasta condiciones al mismo mismo de Marcelo Teneri con su renuncia. Ahí fue como el delante. Me dio mucho, creo, ¿no? Pero él estuvo en un bailando, con un caño, algo así, un tema de ligamentos, y a partir de ahí se clasenó todo el resto. Bien, no me lo imagino, y además por la descripción que hizo el médico públicamente de la operación, tengo entendido, de febrero de este año, donde estuvo más cerca de la peritonitis, no me lo imagino como un buen paciente. No, tú lo imaginas muy bien. No, me lo imagino como un paciente que se automedica, que no hace caso. Que no hace el reposo. Que no hace el reposo y demás. Me parece que él también pagó las consecuencias de su propio acto, digamos. Fue víctima de sí mismo en ese punto, ¿no? Sí, un paciente muy difícil. ¿De hecho seguía haciendo ejercicios físicos y pesas y demás cuando le recomendaba que no haga? Sí, en la medida que podía, porque no tenía ni fuerza. O sea, me pasó de hacerle la gamba y ver que no era nada lo que hacía, porque eso no era entrenar, y él lo sabía. Lo que quería me parece que era tonificar un poquito aquellos músculos muertos, que no le duraban porque no era una cosa ni siquiera... Él tenía mucho problema con el hombro izquierdo ya. O sea, con eso se podía levantar una cosa y acá el sobre, cualquier cosita le hacía. Había un problema generalizado. Guillermo, perdón, para saber un poquito más sobre la otra faceta de Ricardo Ford, Ricardo Ford, el empresario. ¿Cómo era en la empresa? ¿Era bienvenido en la empresa? ¿Iba solamente a cobrar la parte que le correspondía? ¿Estaba? ¿No? ¿Cómo era? ¿Por qué? Él tenía... Yo con eso he discutido bastante con él, porque no era presente en la empresa. No iba. No. Y creo que por eso tenía muchos inconvenientes. Si me hablás del presente, no me lo puedo imaginar en pasado. Él no iba. Entonces no controlaba los números. Había muchas cosas que no hacía. Quiso vender su parte de la empresa, ¿no? Quiso vender porque creía que era la manera de desprenderse de la familia. Y vos le recomendaste que no, ¿no? ¿Vos le recomendaste que no lo haga? Yo le dije que no, que el mínimo que le pasasen, lo que le convenía, si se lo pasaban en blanco o en negro. Yo desconozco el tema numérico. Pero era algo que todos los meses recibía in eternum, que era para sus hijos, para su estándar de vida, para mantener su seguridad, niñera y demás. Porque él era, para mí, un mal empresario. Un mal empresario. Él perdió siempre, excepto Carlos Paz, que fue una temporada buena, pero aún así su gente ha llegado. Con la ropa también perdió cuando tú... Sí, claro. ¿Y como artista cómo lo calificarías? Yo lo considero... Yo lo acompañé mucho. Él era un amante de todo lo que fuese arte. Era un delirado con todo lo que... Él lloraba. Era como una persona que se metía en los personajes de lo que fuese cualquier cosa en el mundo. Y me parece que él llegó a querer hacer aquí, en un país que yo no sé si estaba preparado o no. Porque él era un poco kitsch por decir esta cosa de Miami. Pero sí algo que tenía un conocimiento del arte impresionante. Hemos visto cosas en el mundo increíbles. Y él lloraba fuerte ante un espectáculo de Liza Minnelli o de Nueva York, lo que fuera. Elegí lo que quieras. Él se vio todo. Y me parece que su idea era llegar a eso. Y no pudo por la circunstancia, no pudo por el medio, no pudo porque yo no sé si acá no existe eso, la cosa hollywoodense, no hay capitales para eso, no hay gente que entienda que eso se pueda hacer. Yo cuando vi su programa y los musicales de él, vi mucha burla desde todos lugares, de cosas que yo he visto con él en otros países exactamente copiadas. Seguramente porque era Ricardo Ford, que despertaba muchas polémicas por haber entrado desde el lado de la excentricidad y comentarios absurdos dentro de su reality, ¿no? Como que todos tendrían que salir a mostrar lo que tenían porque es una manera de que la gente salga a la vida y en realidad en este país no se puede hacer eso. Pero desde un lugar de querer hacer un reality hizo eso. Guillermo, por último, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Ricardo Ford? Teníamos charlas muy intensas sobre la existencia misma y sobre la vida y sobre el sentir. Él siempre fue una persona afecto dependiente y te lo hacía notar. A mí me dijo hace muchos años, estando en Estados Unidos, me dijo, mientras yo viva vos no me podés faltar. Y yo le dije, yo estaba estudiando literalmente con mis papeles y le dije, loco, déjame morir tranquilo como sumicante. Pero él te demandaba presencia, era un... Bueno, todos saben que era carente afectivo y con los amigos que conoció. Él siempre sabía que tenía esa cosa de poderada desde la espalda. Él sabía muy bien a quién tenía. ¿Era celoso, posesivo en ese sentido? Con nosotros los amigos, sí. Sí, llegó a... De pibe, de joven, era como que por ahí si se peleaba con alguien, quería que vos tampoco le hables. Lo cual conmigo no lograba porque era su tema y lo hablábamos. Cosas simples, ¿no? Pero era una persona, un personaje bastante particular. Yo voy a extrañar a ese amigo. Se nota que lo creías mucho, Guille. Se nota realmente, sinceramente, que lo creías mucho a hablar. A hablar con mucho respeto. Y además te conocimos, como se conocen los amigos, las malas. En el peor momento apareció Guillermo Peirano. Gracias, Guille, por haber participado en el programa.